¡Gracias por ver el video! Yo creo, es que me acabas de llamar viejo. Yo nunca llamaría a Lemres así, pero es justo para un viejo loco como tú. Me queda claro de que ninguno de esos bocosos insolentes tiene modales. Permíteme que yo te enseñe algunos modales. Te vas a dar cuenta de que Satan no es tan mítico como tú piensas. Tienes rasgos peculiares. Un ojo rojo y una mano roja. ¿Qué son esos? No lo sé. ¿No conoces tu propio misterio? Entonces deberías dejarlo así. Ah, como sea. Según yo, parece que dejaste la mitad de ti en otro lado. Ah, ¿es eso posible? No normalmente. Ah, si fuera posible, suena como algo divertido. Mocoso o rarito, como todos los demás. Me puedo vencer usando solamente la mitad de mi poder. ¿Podrían otra mitad los garbillos para mí?